Buenas tardes, profesores, estudiantes, todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. Bien, igual ya este es un ciclo de conferencias o videoconferencias o webinars que nuestra universidad viene presentando en torno a lo que vendría a ser el contexto de la pandemia y dentro de ese marco la educación en el nivel superior. Y en ese caso ver también aquellos aspectos que han determinado un contexto marcado de una serie de contradicciones, una serie de aspectos también como retos y oportunidades para la educación superior y brechas que se han venido generando también en ese proceso. En ese sentido, el día de hoy ya tuvimos también anteriormente, por cierto, a Hugo Ñopo, también participando en este webinar. Y hoy tenemos la presencia de un amigo, ya que siempre nos ha acompañado en diferentes actividades en nuestra universidad, en conferencias, en cursos, talleres importantes, de reflexión en torno a diferentes problemáticas. Me refiero al doctor Leví del Águila Marchena, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también doctor por la Universidad de Barcelona, también magíster en filosofía y sociólogo por la PUC. Ha sido jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión y Coordinación y Coordinador de la Mención Social de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC del 2014 al 2017. Cuenta con numerosas ponencias y publicaciones nacionales e internacionales, ¿no? En filosofía política, en cuanto a comunismo, poder político y libertad personal en marzo de 2016. Tiene una publicación interesante que tuve el gusto de leerla, un curso interesante, ética aplicada, ¿no? Ética de la gestión, desarrollo y responsabilidad social 2014. También con nosotros, por cierto, ha publicado, ¿no? Un ensayo, un libro que hemos publicado el año pasado, El Poder de las Preguntas, ensayos desde Marx sobre el Perú y el mundo contemporáneo, ¿no? Y cuyo artículo, Marx contra el socialismo real, ¿no? Junto con el investigador también José Enrique Sotomayor. Un importante ensayo que nos permite aproximarnos, no hacer un análisis desde la perspectiva marxista de estos, diríamos, estructuras que buscaron ciertos estados, tener una estructura socialista, real y en perspectiva cómo fueron decantándose a lo largo de su existencia. En tal sentido, también damos bienvenida también al doctor Leví del Águila y bien, también a cada uno de los presentes, les pedimos durante la exposición, ¿no? Poder ir elaborando nuestras preguntas, nuestras interrogantes, porque el tema de hoy también es, ¿no? La universidad en el contexto de la pandemia, pero una mirada crítica, ¿no? Una mirada crítica. Entonces, vamos, entonces, a través del chat a enviar nuestras preguntas y de esa manera también en la siguiente etapa vamos a, con la ayuda del doctor, a responderlas. Bien, doctor Leví del Águila. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Le agradezco a la Universidad de Ciencias y Humanidades por invitarme nuevamente a compartir con ustedes un espacio de reflexión crítica en torno de los temas que nos convocan como personas vinculadas a la universidad, bien sea en la docencia, bien sea como estudiante, bien sea como también personal que está a cargo de la gestión de las universidades, ¿no? De pensar que es lo siempre la universidad en ese sentido amplio de una comunidad formada por distintos sectores, ¿no? La invitación que tengo hoy es para conversar sobre un poco la escena universitaria en el contexto de la pandemia y también pensando en la pospandemia, al fin y al cabo, ¿no? Sea lo que sea que está dure, ¿no? Hay que situarse creo en un presente que está muy marcado por todo lo que viene de años atrás y por lo que habrá de venir. Y creo que estaría bueno que los enfoquemos de esa manera en la presentación de hoy. No tengo un PowerPoint, disculpen yo personalmente, la verdad que no los procuro, no usarlos. En tiempos de pandemia, además, estamos cada vez más despersonalizados, al menos tener este espacio de al menos ver sus fotografías. A mí me... que si pongo el PowerPoint, saben ustedes que uno queda un costadito, ¿no? Nosotros también usamos Zoom en la PUC y la verdad que es demasiado fantasmático ya estar en este registro en el cual uno monologa con su PowerPoint ya me parece demasiado. Entonces, me permito esa libertad de más bien expresar, digamos, en una suerte cara a cara, aunque sea virtual, las ideas que quiero compartir con ustedes hoy. Básicamente, quería plantear este problema, esta cuestión, este asunto de la relación entre universidad y pandemia. Primero que nada, revisando cuál es la universidad que hemos tenido, ¿no? En segundo lugar, cómo estamos reaccionando desde la universidad a la crisis pandémica. Y luego un cierre para plantearnos algunas preguntas sobre qué tipo de universidad quisiéramos tener, que sea capaz de aprender un poco alguna de las lecciones que estamos no solo viviendo, sino sufriendo en estos meses, ¿no? Entonces, en esa dirección, bueno, estamos claros en que a partir del 16 de marzo se estableció este estado de emergencia con una serie de diversas restricciones, ¿no? Muy duras al inicio, flexibilizadas luego, y que en adelante van a dar también a, probablemente, a conocer un nuevo fortalecimiento o endurecimiento, porque seguramente este asunto de la segunda ola es algo que parece inevitable. De este modo, la universidad, como toda la industria educativa, se ha detenido en gran medida o se ha tenido que adaptar raudamente a la nueva escena, a la nueva situación. Estamos entonces en un contexto en el cual a veces pareciéramos estar muy conscientes de todo lo que nos falta para poder desenvolver nuestras labores de una manera de vida, ¿no? Con la suficiente calidad que esperamos, ¿no? Y, sin embargo, encontramos que esto no es fácil de llevar a cabo y sacar adelante. Pero yo quisiera, antes de entrar a esas respuestas, mirar un poco atrás, porque las dificultades que tenemos para afrontar la pandemia tienen que ver con la manera como nos hemos venido organizando previamente en la Universidad Peruana. Así que quisiera empezar más bien con un primer punto que tiene que ver con esto de la universidad que tenemos, que hemos tenido hasta, bueno, marzo, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que decir sobre esto que es muy importante. Primero que nada, que es, estamos en los tiempos, o hemos estado estas décadas, en los tiempos de la universidad neoliberal. Esa es una primera idea que quiero comunicar. Donde hemos tenido un cambio en el marco normativo que legislaba y regulaba la actividad universitaria. En el fujimorismo, como saben, se dio una ley que permitía que ahora el lucro pueda tener también lugar en la educación superior universitaria. Esto ha cambiado radicalmente la escena, porque ha hecho, pues, de la universidad y de la formación universitaria un mercado de este carácter. O sea, un mercado asociado a lógicas de acumulación. Esto de oferta y demanda siempre hubo, por supuesto, en el sentido de un mercado de talentos, digamos, de capacidades que podían o no ser aceptados en la universidad. Cierto. Pero esto se hacía desde una lógica de universidades públicas o privadas no lucrativas, que manejaban un cierto estándar en ese contexto. Pero la introducción de la universidad empresa termina cambiando y alterando radicalmente la forma en que se daba la relación de oferta y demanda en el ingreso a la educación universitaria. Y esto al punto de que afecta sobre las otras universidades también. Es decir, una vez que entra este agente en este mercado educativo, termina redefiniendo lo que las otras universidades pueden o no pueden hacer. Se establece toda una competencia muy intensa mercantil respecto de este servicio educativo. La SUNEDU en ese contexto, bueno, demoró, pero finalmente en los últimos años ha aparecido para intentar plantear la cuestión de la calidad. Porque como sabemos, muchas de estas universidades son simplemente universidades que están estafando a los estudiantes. Son universidades que no están en condiciones de ofrecer la mínima calidad. Y que, o más bien, termina significando un peligro para quienes tomen sus servicios. Piensen ustedes en un médico formado en una de estas universidades, casi cascarón, además, literalmente. ¿Se acuerdan de esas fotos de SUNEDU sobre alguna de estas universidades? Que tengan que operarlos del corazón. O que sean los arquitectos o los ingenieros de un edificio. ¿No? Imagínense el riesgo. Es una cosa muy delicada. No es un asunto, digamos, menor. Es un asunto crucial, vital. SUNEDU ha entrado ahí, ha intentado hacer algún tipo de regulación al respecto, ¿no? Asumiendo, no discutiendo el tema de la actividad lucrativa en la universidad, pero, digamos, procurando establecer algún tipo de regulación que al menos garantice estándares mínimos de calidad, ¿no? Bueno, ya la discusión más de fondo tiene sentido lucrar con la actividad educativa. No está planteada acá con la regulación de SUNEDU, pero al menos hay una disputa sobre el asunto de calidad, que es algo, pues, de suma urgencia, ¿no? Ahí es una primera consideración de esta universidad neoliberal, que ahora es una universidad donde los públicos compiten con empresas y con universidades llamadas asociativas, sin fines de lucro. Una vez que entra esta lógica, este modelo del servicio universitario como una mercancía, ¿no? Que está al servicio de la acumulación de un capital, que es el capital de esta empresa, porque ya era mercancía en varios aspectos, pero, digamos, tenía estas restricciones de lo público y lo asociativo. Ahora es parte de la rotación de un capital que tiene que crecer. O sea, que ya no pone por delante el servicio ciudadano, por ejemplo, de la educación superior universitaria, o que no pone por delante, qué sé yo, el compromiso con el conocimiento por parte de las universidades asociativas, sino que ahora más bien pone por delante la lógica de la acumulación. Esto es muy importante, ¿no? Ya no es el valor de uso, ahora es el valor. Ya no es lo que se ofrece, sino es que hay acumulación. Esto es absolutamente decisivo, como saben, es una diferencia importantísima también en la economía política de Marx, ¿no? Entonces, veamos, ¿cuál es el sentido de la formación en la universidad? ¿Cómo nos relacionamos ahora con los postulantes, con los alumnos, con los egresados? Bueno, ahora, pues bajo esta nueva impronta, que afecta a las otras universidades, porque la ponen dinámica de competencia cada vez más salvaje, no queda otra más que tomarlos como mercancía, ¿no? Pero una mercancía que, digamos, a su vez es la clave, ¿no? De nuestra propia viabilidad organizacional. Entonces, hay que darle lo que quiere, ¿no? Y se establece una suerte de tiranía de la demanda. O sea, tenemos que estar en capacidad y en condición de satisfacer a la demanda. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? De satisfacer el tipo de perfil de estudiante y perfil de egresado que nos demanda el mercado. Sea lo que esto fuera, porque todo se vuelve un asunto ya de lógica mercantil, donde también el postulante, también el alumno, lo que quiere es su servicio utilitario, ¿no es cierto? Y la universidad también lo que quiere es su servicio utilitario que toma la forma de dinero, ¿no? El alumno coge una mercancía, que es el servicio educativo, la universidad coge el dinero, ¿sí? Ese círculo de mercancía y dinero. Entonces, tenemos una lógica de recíproca instrumentalización. ¿Y qué es lo clave de esto? Que con ello la universidad pierde autonomía. ¿En qué sentido? En el sentido de definir, por ejemplo, cuáles son los temas relevantes para la formación, o para la investigación. Porque ahora todo eso se va a someter, ¿a qué? A la lógica del mercado, que ya entró en el mundo de la educación superior universitaria. Esto es absolutamente decisivo. Cientos de años de, digamos, de desarrollo capitalista no habían logrado lo que la universidad, lo que el neoliberalismo logró rápidamente, que es, en nuestro país y en la región latinoamericana, hacer de la educación una mercancía más, entre otras. Sometida a la lógica de acumulación. Y entonces, claro, esto viene con un paquete complejo, ¿no? Viene con todo el tema, por ejemplo, de las competencias, ¿no? ¿Cómo entendemos lo que la universidad debe ofrecer al alumno? Bueno, un set de competencias que le hagan hábil para poder insertarse en el mercado, ¿no? Es decir, le vamos dando como universidad formato de mercancía al estudiante para que luego se venda bien en el mercado. Vean cómo todo, esto es muy interesante siempre, ¿no? Cómo la lógica de la mercancía y la lógica del capital, todo lo impregna. Entonces, todo toma esa forma, ¿no? Entonces, ahora los estudiantes son mercancías. Ojo, que, digamos, se están formando como mercancías. Y entonces la universidad es como una suerte de industria que va sumando valor a estas mercancías para que luego puedan venderse a webbredge, ¿cierto? Esa es un poco la lógica que tenemos acá. ¿Y cómo se mide el logro de esto, de este movimiento, de este proceso por el cual formamos al educando? Bueno, en la lógica de las competencias, ¿no? Yo no denigraría la lógica de las competencias per se, pero sí me queda claro que tal como las entendemos, las entendemos en función del mercado. Ya no es en función del bien común. Ya no es en función del legítimo apetito de conocimiento. Ya no es en función de generar conocimiento útil para la comunidad. No. O por último, para la especulación válida también. No. Ahora es lo que sirva para el mercado. Entonces, es toda una lógica de instrumentalización y sujeción del quehacer universitario a esa fuerza heterónoma, como diría Kant, ¿no es cierto? Una fuerza ajena. Todo esto, además, en la Universidad Neoliberal va de la mano de una muy marcada proletarización y precarización de esto que algunos llaman capital humano. O sea, nosotros, los docentes, ¿no? Lo que pasa con nosotros es que, digamos, este modelo tiene que hacer dinero, ¿no? Porque, ¿se acuerdan, no? Dinero, mercancía, dinero y plusvalor, ¿no? La lógica del capital, pues, bueno, tiene que crecer, tiene que desplegarse, ¿no? Y para esto, entonces, ¿de dónde podrá salir esta posibilidad? Bueno, de muchas formas, pero en buena cuenta, procurando que los generadores de valor trabajen cada vez más por una menor remuneración. Eso es parte de esta lógica, ¿no? Entonces, empezamos a tener en estas, mientras las universidades públicas y asociativas tenían, digamos, unos estándares de dedicación semanal determinados, las empresas universitarias básicamente duplican o triplican esas demandas. Y porcentualmente por hora a un menor costo. Claro, uno puede decir, pero están mejor pagados. Eso, si lo pones en ratio por horas, es discutible. Y en cualquier caso, es al costo de una extenuación física y moral brutal, ¿no? Imagínense, tengo amigos, muchos colegas que trabajan en ese tipo de universidades dictando, por ejemplo, 30 horas lo mismo, 30, 15 secciones de lo mismo. 30 horas a la semana lo mismo, una y otra vez. Entonces, claro, obviamente esa persona no va a investigar, ¿no? Obviamente esa persona tampoco hoy no va en su curso porque apenas le da la vida. Entonces, encontramos una creciente explotación del trabajo, pero además proletarización, en el sentido de que muchos, en medio también del desarrollo, digamos, capitalista en nuestro país, los bajos sueldos de los docentes públicos y también la situación de los docentes en las universidades asociativas, también pasan a trabajar muchos de ellos para estas otras universidades. Y mientras probablemente podían ser docentes ordinarios que eran parte del gobierno de la universidad, en esas otras no lo son. O sea, se proletarizan, pierden cualquier relación de propiedad o bien de participación del gobierno de la universidad porque pasan a estar en esas universidades, empresa, en una lógica más bien de asalariado y punto. De la mano de esto también va el asunto de la precarización. Es decir, cada vez condiciones más complicadas para el desarrollo de la labor docente, lo cual se ha agravado, por supuesto, en el contexto de la pandemia. Entonces, la universidad neoliberal tiene este contexto normativo, tiene esta preocupación por la calidad, pero tiene de fondo un sentido de la formación que es la sujeción al mercado. Por tanto, el cultivo de una mercancía, que es el estudiante. Luego tiene, claro, un currículo académico sujeto a la lógica de competencias para esa fuerza heterónoma que es el mercado y finalmente, para que el negocio sea redondo, lo que tiene que hacer es obviamente abaratar sus costos de producción y los costos de producción pasan por la fuerza salariada del trabajador intelectual que es el docente o la docente. Y en segundo lugar, en relación con esta universidad neoliberal, y ahí acabo mi primer punto, está el tema de qué le aporta la universidad al país. ¿Qué le aporta este modelo de universidad? Que lo podemos situar como universidad-empresa, pero que va impregnando las otras formas de hacer universidad. Ojo, eso es importante, ¿ah? Estoy enfocando el discurso en la universidad-empresa, pero se van impregnando el resto de universidades. ¿Cuál es ese aporte? Bueno, lo que tenemos es que lo que hay es egresados, que son reproductores de todo esto, ¿no? Porque se los ha formado como mercancía para que luego pongan en valor esa inversión que hicieron, pues obviamente su lógica va a ser simplemente entrar al mercado para seguir acumulando y acumulando ya como sujetos individuales. Entonces, digamos, son egresados reproductores que ya se ven a sí mismos con mercancías y lo asumen sin problemas. Luego tenemos la situación añadida a esta, que es ideológica, que tiene que ver con este afán de estar todos incluidos. ¿Cierto? Se habla mucho de la inclusión. Tiene este concepto. Yo lo veo como un concepto muy ideológico, más bien. En el sentido de que es un concepto que supuestamente le da las puertas a todos, pero en realidad se la abre a quien esté en condiciones de formarse bien como mercancía en la universidad y de ir a venderse debidamente. Entonces, todos quieren ser parte de eso, ¿no? Entonces, revisemos el boom de la educación superior universitaria y cómo masivamente en los últimos 20, 30 años ha aumentado esa población. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ha aumentado? ¿Qué implica ese crecimiento? ¿En qué términos se da luego esa incorporación en el mercado laboral? ¿Y qué tan beneficioso es eso para nosotros, para ese nosotros más amplio? O si simplemente estamos generando profesionales que están en un tipo de autorrepresentación basada en competencia, más bien afán de exclusión del otro, porque la competencia al fin y al cabo implica, termina implicando exclusión, desinterés por la vida compartida, etcétera. Y otro punto que va de la mano honesto es el abandono de la crítica, ¿no? O sea, digamos, más allá de lo que diga el discurso de las competencias. Obviamente no interesa la crítica, ¿no? Lo que interesa es básicamente que te formes para poder insertarte y punto. O sea, puede haber pensamiento crítico a un nivel elemental en el sentido de ser capaz de distinguir, no sé, asuntos, ¿no? Analizar y qué sé yo, pero para algo más que eso no, porque para eso no hay que formar a la gente. Esa no es la pauta. La gente debe ser formada para ser parte de esa potencia heterónoma, que es el mercado, y someterse e ingresar en esa ruta, ¿no? O sea, ahí hay toda una visión de la universidad, toda más que una visión, una práctica de la universidad. Porque obviamente eso no va a aparecer en ninguna declaración. Por supuesto que la universidad no va a decir eso, ¿no? Y no por cínica, simplemente porque probablemente muchas veces ni tenga claro lo que está haciendo, ¿no? Pero ahí está. Ahí están nuestros regresados, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué aporta la universidad al país? ¿Qué profesional saca la universidad? Y además, ¿qué conocimiento genera la universidad? Porque se supone que la universidad no solo forma, sino también hay que generar conocimiento, ¿no? Valioso. Bueno, es un conocimiento, primero que nada, o una investigación muy marginal, porque nunca ha sido prioridad por parte del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces la educación pública investiga muy poco. Algunas asociativas tienen condiciones económicas mejores que les permiten hacer algo de investigación. Minoritario también, pero algo. Y las universidades empresas, pues si no le genera, pues no le genera, ¿no? Y como muchas de ellas no tienen ni siquiera una visión de largo plazo para ver el ranking y tal, a ver cómo esto me ayuda para tener mejor marca, sino simplemente es sacar el dinero aquí y ahora, entonces, bueno, muy poco, ¿no? Y lo poco que hay, sin duda, no está vinculada con intereses comunes, ¿no? Sino por lo contrario, básicamente son los intereses que te pida tu empleador de turno, ¿no? O tu financiador de turno. O sea, no es que hay un sentido de universidad que investiga con una perspectiva, por ejemplo, de país. No, acá es, insisto, esta formación de la mercancía en la universidad. Y luego esta mercancía tiene que realizar su valor, parafraseando a Marx, vendiéndose adecuadamente. Ese es el movimiento que está en juego, tanto para la formación, cuanto para la investigación. Entonces, o no hay investigación, o muy poca, o la que hay está claramente comprometida con determinados intereses. Y para eso no hay que ser muy especulativo, basta ver por dónde van los fondos de investigación. ¿Qué se promueve en investigación? Incluso por parte del Estado. ¿Qué es lo que promueve el Estado en materia de investigación? Ese es un buen lugar para ver por dónde van justamente las exigencias de aporte de la universidad. Y para evaluar qué tanto, es un conocimiento que en efecto reporta a los intereses de la comunidad. El segundo punto que quería tratar es, ya es la universidad pandémica, ¿no? Ya no es la universidad que tenemos, sino es más bien la universidad con la que ahora nos encontramos, ¿no? La universidad que tenemos en este momento, que estamos viviendo en nuestras clases, ¿no? Intentando sacarla adelante todos nosotros, ¿no? Pues bueno, esa universidad, es la universidad, digamos, de la escena neoliberal a la que me he referido, pero que obviamente reacciona ante la crisis, y algunas de ellas aprovechan para reaccionar también contra el modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ha ocurrido esta crisis y ha tenido que haber una flexibilización importante, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley universitaria establecía una serie de requisitos para, por ejemplo, seguir enseñando, ¿no? Tener la maestría, o para volverse profesor principal, por ejemplo, tener doctorado, ¿no? Y bueno, eso se ha aplazado, ¿no? Había cinco años, ahora se da un año más de aplazamiento, ahí está SUNEDU viendo todavía el tema, pues, de la calidad y todo el tema de la acreditación, ¿no es cierto? La certificación que da SUNEDU para poder mantener la licencia de funcionamiento de las universidades, y por supuesto, de inmediato, que también está teniendo su flexibilización, y de inmediato ha aparecido una suerte de contraofensiva, ¿no es cierto? Que hemos visto, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Todos estos, yo la llamo, es una contraofensiva, el lumpen capitalista, ¿no? Es interesante lo que pasa en el Congreso en muchos sentidos, ¿no es cierto? Sociológicamente y críticamente. Y acá tenemos estos negocios, ¿no es cierto? De varias universidades con las que la UCH compite con su esfuerzo, ¿no es cierto? Y con una lógica distinta a la de estas universidades, y por eso yo aprecio mucho su universidad. Pero bueno, ahí están estas universidades, que las tienen ahí al lado de su campo principal, que claro, están montándose el lobby de la vida para tumbarse a su NEDU, y para, pues, tener y vivir en este sueño del capitalismo salvaje, neoliberal, donde cada quien simplemente ofrece lo que le da la gana, y cada consumidor compra lo que le da la gana, ¿no? Esta contraofensiva del lumpen capitalista es una contraofensiva para detener, digamos, lo que vamos a llamar las rutas civilizatorias de la ZONEDU, esa es la escena en la que estamos, ¿no? Es una escena así, que algunos llamarían, los posmodernos llamarían distópica, ¿no? Es como, es un futuro que, que lo tenemos en la cara, y que no pinta nada bien, ¿no? Y que lo vemos por todos lados, ¿no es cierto? En el transporte, lo vemos por todos lados. Tenemos esa contraofensiva, los capitales más grandes, ¿no? De estas empresas, en cambio, más bien se manejan, también, también reclaman, también, también, este, quisieran que no estén las ZONEDU, pero probablemente son un poquito, un poquito más, este, sagaces, quizás, ¿no es cierto? O menos obscenos en su demanda, pero en realidad son parte del mismo paquete, ¿no? Bueno, entonces, ahí hay respuestas al modelo, ¿no? Al modelo neoliberal para, digamos, precarizarlo aún más, ¿sí? Para precarizarlo aún más. Y entran, en general, le hemos entrado en una crisis, ¿no? En marzo, una demanda, pues, de retención de alumnos a toda costa, ¿no? Es decir, se ha retraído la demanda por razones obvias, ¿no? De ingresos, de las familias, y quienes se han quedado, también, como ya son parte de la lógica, yo soy mercancía, y quiero incorporar cada vez más elementos para luego venderme mejor, es la lógica del cliente, ¿no? Empiezan estas demandas, también de, digamos, qué sé yo, pensar que la educación virtual es una educación idéntica a la presencial, solo con una cámara, y entonces, como es con una cámara al frente, pues, me vas a dictar tres horas, ¿no? Aunque uno prepare muchas más horas, lo que quieren muchas veces algunos estudiantes son sus tres horas en cámara, ¿no? Entonces, por todos lados, ¿no? Uno puede encontrar una serie de dificultades asociadas a este cambio pandémico, y a la misma retención de alumnos, bien sea porque la demanda se retrae, o porque el servicio que pide el estudiante ya no es dable, porque ahora es otro escenario, y por tanto la relación de enseñanza-aprendizaje es diferente. Y el asunto se complejiza cuando miramos las limitadas condiciones generales que tenemos a nivel país para realizar educación virtual, o sea, directamente, pues, no todos tienen acceso a una señal de internet que sea razonablemente buena para sostener interacciones sincrónicas, o asincrónicas incluso. Entonces, claro, este tema de la retención de alumnos se ve muy complejizado, muchos alumnos estudiantes que estaban por empezar universidades, mejor espero que pase la pandemia, ¿no? Porque no creo que vaya a aprender lo mismo. Más allá de la ser, de la, qué tan cierto es eso, ¿no? Quería hacer otra discusión más pedagógica, el punto es que está en jaque la manera como hemos venido captando clientes, ¿no es cierto? Y cómo estamos o no en condiciones de ofrecer educación de calidad. Y entonces acá se empiezan a ver una serie de fenómenos como concomitantes, fenómenos asociados, fenómenos de país, que se revelan en toda su limitación material para poder seguir ofreciendo educación de calidad en un contexto pandémico. La contraparte de todo esto nuevamente porque hay que hacer negocio, recuerden, es, pues explotar más a los, a los colegas, ¿no? Y a las colegas. La lógica siempre es la misma, el capital la tiene clara, más es mejor, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues, lo siento, te bajo un poco el sueldo y además vas a editar más. Más o menos va por ahí, ¿cierto? Y no solo eso, sino que además eres más precario, o sea, si no te gusta, bueno, hay más gente afuera, o sea, hay un montón de gente que quisiera tener tu privilegio, ¿no? El privilegio de que te explote, ¿sí? Entonces, claro, el círculo se reproduce, con dificultades, pero se reproduce. Seguimos teniendo esa lógica, y esa lógica es una lógica claramente dominante. Entonces, el modelo subsiste, algunos lo quieren radicalizar, en el sentido de mercantilizar con menos restricciones, ¿sí? Otros quisieran, digamos, o intentan sostener algo, digamos, de las preocupaciones elementales que puede tener una universidad por la calidad de la enseñanza, por la investigación, ¿no? Por la no sujeción a un interés puramente ajeno, mercado, o más bien, o que al menos quieran establecer condiciones elementales de trabajo para los docentes. Pero la pregunta que teníamos antes también, cuando hablamos de la universidad neoliberal, y que tenía que ver con, ¿qué le ofrece la universidad al país? Acá reaparece, ¿no? Reaparece. ¿De qué le sirve la universidad al país? Esa universidad de la que hemos venido a hablar. ¿De qué le sirve? O sea, ¿cuál es el valor de las competencias con las que educamos a nuestros estudiantes? ¿Qué les permite hacer? ¿Y qué les permite en un mercado que ahora está cada vez llano del universitario? En general, cada vez más precarizador. O sea, lo que tenemos es un mercado que se trastoca radicalmente, intensamente, que se pone mucho más salvaje, que se pone mucho más restrictivo, que se pone mucho más excluyente, ¿no es cierto? Y frente al cual, los egresados irán pues con sus títulos y cartones, ¿no? Y con sus competencias aprendidas, que probablemente le van a servir de muy poco en el contexto actual. Y ahí aparece el tema de la estafa, pero ya no la estafa de las universidades de empresa, malas, de mala calidad, sino ya algo más sistémico, ¿no? O sea, gente que estudió para 5, 6, 7 años, qué sé yo, para lograr determinados logros de competencias y que termina simplemente sin oportunidad de hacerse cargo, digamos, de poner en valor su condición de mercancía, ¿no? Hay una estafa como mayor, si se quiere, sistémica, pero es una situación que uno podría decir, mira, bueno, pues, ¿quién pudo haber previsto la pandemia? Sin embargo, yo creo que no es algo tan accidental, porque lo que nos queda claro cuando uno mira las iniciativas de responder a esta crisis, uno mira una escena donde hay también, por ejemplo, iniciativas asociativas importantes en los sectores populares, en los sectores medios, o en los sectores acomodados, para reorganizar la forma en que sacaban adelante procesos de alimentación, por ejemplo, ¿no? Que vuelvan comedores populares o procesos de consumo que le dé menos de comer a los comercializadores que son intermediarios y que más bien procure evitar esa intermediación que tiende a ser muchas veces parásita, ¿no? De la propia producción y del propio consumidor. Y más bien ahora, por ejemplo, hay iniciativas de consumo, por ejemplo, virtual por mayor, ¿no? O empezar a generar una serie de bienes de uso que pueden ser compartidos, ¿no? Eso pasa mucho gracias a los recursos del mundo virtual. La pregunta es si esas competencias marcadamente orientadas por la lógica del mercado, la conversión en mercancía y la acumulación son las competencias que nos permiten instalarnos en la pandemia, ¿no? Y yo creo que por las razones antedichas le veo poco poca viabilidad o poca esperanza a una respuesta afirmativa. A nivel de investigación la cosa no es mejor, quizás sea peor, ya es la lógica pues del saldense quien pueda, ¿no? Tenemos alguna respuesta, ¿no? En materia de investigación o innovación por el lado de ciertas universidades, ¿no? Pero son respuestas muy aisladas, ¿no? No es que fueran universidades que tuvieran una visión integral de su relación con el país y una agenda de investigación e innovación para trabajar, por ejemplo, un tema como cambio climático o un tema como educación o un tema como, qué sé yo, por ejemplo, organización territorial. Digamos que la universidad A está concordiado con el cambio climático. ¿Ok? Bien, en la crisis si hay un montón de respuestas que dar vinculadas con soluciones para el cambio climático que podrían tener una implementación en el contexto de la pandemia hasta más intenso. O temas de educación. Esta universidad tal comprometida con temas de educación, investigación, innovación educativa y que ya hubiera estado trabajando temas de innovación por el lado de la virtualización. Podríamos haber tenido ya recursos de investigación como parte de la agenda país para intervenir en la pandemia. O, si pensamos en temas de la organización territorial, todas las dificultades que han tenido tantos peruanas y peruanos para, por ejemplo, situarse en esta escena pandémica en los primeros meses, la situación de cómo se desplazaban o no, todo eso si hubiéramos tenido, como dice un think tank o un mínimo grupo de profesionales investigadores competentes para comprender un poquito más de la organización espacial en el país, hubiéramos podido hacer mucho más que simplemente dejar a la gente caminando indefinidamente, ¿no? Y además también propagando la pandemia en ese contexto. Pero nada, eso hay, no había, no es que la pandemia lo hizo, no había, la pandemia lo que hace es mostrar más la limitación que nos define. Ya he llegado mis 30 minutos, les voy a cerrar rápidamente con un tercer punto. Les había presentado la universidad neoliberal en algunos aspectos centrales, la universidad, digamos, pandémica, cómo responde, cómo esa universidad neoliberal responde a la pandemia, porque es eso, ¿no? O si quieren, ese ecosistema universitario neoliberal, para hablar en términos de mis colegas de gestión en la PUC, ¿no? Un ecosistema, ¿no? Universitario neoliberal. ¿Qué queremos ahora? ¿Cómo es la universidad que hiciéramos? O sea, pensemos a futuro, ¿no? Acá son apuestas éticas, políticas y de gestión. Es decir, ¿qué queremos que la universidad, al fin y al cabo, le aporte, como se dice ahora, a los stakeholders? ¿Qué queremos que aporte a los estudiantes? ¿Qué queremos que aporte a los propios generadores de valor en la universidad, docentes y trabajadores? ¿Qué queremos que aporte a su entorno, por ejemplo, vecinal, o al país en su conjunto? Lo que tenemos claro es que la universidad que hemos tenido es una universidad que básicamente ha tomado la lógica de la conversión en mercancía de la personalidad del educando. Se puede creer eso, ¿ah? Se puede seguir creer de eso y podemos tener discusiones éticas a respecto y políticas. Quienes no creemos que ese sea un horizonte de humanidad satisfactorio, debiéramos repensar a la universidad como un espacio de formación e investigación para el autodesarrollo personal. No para construir mercancías que se puedan vender mejor, sino para construir personas que estén en condiciones de autorealizarse. Y puesto que no hay manera de autorealizarse que en comunidad, entonces serán personas que estarán comprometidas de raíz con la viabilidad de su entorno. Por entorno no me refiero solo a la naturaleza, sino al entorno material y espiritual en general, o sea, al entorno de estudiabilidad en términos de salud, en términos económicos, pero también en términos sociales, culturales, artísticos, psicológicos, etc. Todos esos famosos retos de la sostenibilidad que tanto reivindicamos tienen una faceta material y espiritual. No podemos hablar de sostenibilidad si es que las personas no tienen un sueldo adecuado, obviamente, de qué estamos hablando. Pero hay que pensarlo eso bajo ese sentido de integralidad donde la persona se realiza con otros porque encuentra que ahí es la mejor ocasión para realizarse precisamente. Toca con una banda, se asume como miembro de una banda de música. Y también otro elemento es el tema de la afirmación positiva de las diferencias. Creo que esto es muy importante y tomarlo en serio. No solo como un tema de tolerancia, sino como un tema de reconocimiento positivo del hecho de ser diferentes que no somos y no iguales y de esa diferencia construir ese curso de autodesarrollo. Es la contraparte ineludible, ¿no? La persona con una discapacidad, con una opción sexual determinada, con una condición étnica determinada, solamente se autodesarrollará si es que su diferencia es respetada y promovida. No tolerada, no he dicho tolerancia, sino respetada positivamente. Esto hermana con la reflexión sobre las competencias, a mi juicio. Algunas veces me invitaron también en su universidad a discutir el tema de lo que podría ser algo así como orientaciones de competencias desde la antropología de Marx, ¿no? Me obligaron a hacer un ejercicio ahí en realidad y que a mi juicio en realidad es muy natural y es algo que se puede hacer para pensar alternativas a esta lógica neoliberal de las competencias, ¿no? Yo tengo la convicción de que el problema no es la técnica ahí. O sea, el problema no es el pedagogo, no es que la pedagogía moderna no tenga sentido y en general creo que no es la tecnología, nunca el problema, ¿no? Sino creo que, más bien, el problema es qué valoraciones orientan a esa técnica y a esa tecnología entendiendo que esa técnica y esa tecnología son una práctica social, son una forma de estar social. ¿Qué valoraciones tenemos? claro, si la competencia está sometida a la lógica del capital, bueno, sale un resultado, es el que tenemos y el que me ocupa hoy, pero si la competencia estaba pensada en términos de lo que va a decir hace un momento, tendremos otra escena, otra escena. Esto supone a mi juicio también el gobierno participativo y la gestión colectiva en la vida universitaria. hay que colocar a los docentes en el centro de la actividad, en el corazón de la actividad universitaria. Yo sí tengo esa deformación marxiana, digamos, por la cual yo le doy centralidad en mi lectura de los fenómenos a los productores de la riqueza y en principio los productores de la riqueza son el core de nuestros docentes en la universidad. Son fundamentales, por tanto, ellos deberían estar a cargo del gobierno participativo y de la gestión colectiva de la vida universitaria. Nada mejor que un docente que comprende justamente la complejidad del fenómeno de enseñanza-aprendizaje para estar a cargo de los procesos de gestión del aprendizaje y para tomar decisión sobre ello. Esto es muy importante. En la educación pública se da hasta cierto punto, en la educación asociativa, privada asociativa también, en la empresa, digamos, universitaria, obviamente esto no se da. ¿No es cierto? Porque es un patrón y sus trabajadores. Y eso obviamente a mi juicio tiene que ser urgentemente revisado. Sé que es mucho pedir, ya sé, pero, digamos, hay que señalar el horizonte y ahí iremos llegando. Por último, por último, hay que atender acá también a la contraparte estatal. Obviamente no es un asunto de universidades, ¿no? A ver, preguntar de la universidad que puede hacer o de la asociación de universidades o la relación entre las mismas, sino de lo que el Estado debe hacer para viabilizar esto que hace un rato ya me las condiciones generales de la producción, ¿no? Es decir, la fortaleza institucional de SUNEDU, por ejemplo, es fundamental y a mi juicio tiene que ser, tiene que mantenerse ese fortalecimiento y más bien radicalizar justamente esa fuerza que venga de lo público para limitar, restringir, regular lo que es esta actividad anárquica, ¿no? De las estafas que conocemos en la educación universitaria. Pero esto implica más, implica, por ejemplo, que las personas, los estudiantes tengan internet, acceso a hardware, a software, ¿no? Vean, es tan socialista a la medida que hasta Obama la quería sacar adelante. O sea, digamos, ¿no? No tiene por qué asustarse nadie, ¿no? En realidad son demandas elementales. O sea, en el año 2021, quien no tiene acceso a una conectividad decente, posiblemente tiene derechos humanos conculcados. Así de simple y de directo. Por supuesto, la escena es mucho más compleja, porque hay temas con los espacios de estudio en este contexto. Yo no quiero detenerme ahora tanto en cómo resolvemos ahorita el asunto de tener un espacio de aprendizaje adecuado en mi casa cuando en realidad somos 10 acá. No, ahorita no entraría en ello. Es una discusión valiosísima y muy concreta, digamos, estratégica y táctil de las universidades, pero no entraría en eso en este momento, más si lo menciono para recordar cuál es el papel del Estado en este contexto, ¿no? en el contexto de la pandemia y de la pospandemia. Es decir, el Estado tiene que asegurar algunas condiciones generales de la producción, tanto para los docentes cuanto para los estudiantes. Si no, en realidad, si no se hace cargo de ello, es poco probable que tengamos condiciones de mejora en la universidad, porque ahí tenemos justamente la base material elemental sin la cual el resto es discurso, ¿no? Y así está planteada la educación virtual que llegó para quedarse. O sea, no es que esto va a acabar en julio o en diciembre del próximo año. No. O sea, ya no va a dejar de haber educación virtual, blended, mixta, ¿no? Presencial y virtual y tal. O sea, el asunto, lo que hace la pandemia es acelerar esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a situar en ese contexto? ¿Y qué responsabilidad tenemos como comunidades universitarias y qué responsabilidad tiene también el Estado? Bueno, eso quería compartir, disculpe que me me alargué un poquito y nada, muy atento a sus preguntas, a sus intervenciones. Sí, bien, nuevamente agradecerte también tu participación, interesante disertación, este análisis también crítico en torno a la educación superior. Vamos a la ronda de preguntas, a las preguntas también de los participantes. Hay una pregunta aquí, te la leo, la virtualidad, ¿qué papel juega en este proceso de acumulación? Esto de la virtualidad en el nivel superior, y de repente podemos extenderlo a más también, la educación básica. ¿Qué papel juega? Una primera pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, se me estaba olvidando agradecerle a algunos colegas que algunos los conoces también, Fernando, que me han ayudado a preparar la presentación de hoy, Ignacio Cancino, Danilo Tapia ha enseñado también acá en UCH, José Carlos Loyola también, Igor Valderrama me parece que todavía no, y Enrique Sotomayor está presentando al Fondo Editorial una propuesta de libro sobre el tema de la ideología. Con ellos he conversado previamente esta presentación, les quería agradecer. Y bueno, la pregunta acerca de la acumulación que lo juega, justamente ellos me han tirado varias ideas al respecto que no las he puesto en el esquema, pero qué bueno que salga ahora para conversar. Sin duda, es una oportunidad de maximización más. Ustedes saben cómo es esto, la lógica del capital tiene esta contradicción siempre inmanente. Por un lado, abre posibilidades, por otro lado, las restringe. Esa es parte de una dinámica que es ineludible a este modo de producción y que es parte de su núcleo ontológico, vamos a decir, así es, así es. Entonces, claro, frente a ello, ¿qué ocurre con el contexto pandémico y con la obligación de pasar a virtualizar nuestra actividad? Bueno, de arranque, yo estoy seguro que la gran mayoría de docentes que han tenido que dictar en casa lo han hecho con sus propios medios de trabajo, o sea, con sus computadoras personales usando su Wi-Fi o su paquete de datos, el Wi-Fi se cae también muchas veces, etcétera, ¿no? En algunas universidades hay más recursos, yo he tenido el privilegio de que me han compartido luego la PC que está en mi oficina y luego también el modem, por ejemplo, pero son situaciones de excepción, ¿no? La universidad pública estoy seguro que no ha estado en condiciones de ofrecer ese tipo de soporte tipo hardware, ¿no? o me corrigen si estoy equivocado, pero ahí hay una serie de situaciones donde, y esto sí lo sé de primera mano por mis colegas de las universidades de empresa, no han tenido ese tipo de soporte, entonces ahí tenemos un elemento de acumulación muy claro, o sea, ahorras pues, o sea, inmediatamente ahorras en una serie de insumos que son parte del costo de tu operación, ahorras a medios de trabajo, ahorras en los servicios requeridos para el trabajo, ¿no? Y bueno, cuando se trata de una empresa, esto digamos es muy bienvenido, ¿no? Es muy bienvenido. Por otro lado, también lo que viene ocurriendo, y esto sí lo mencioné, es que está aumentando pues la tasa de explotación de las personas, ¿no? Porque obviamente las y los colegas están ahora dictando más en general y no ganando más en consecuencia, sino el ratio de ingresos por hora dictada es menor. Y eso incluso puede implicar mayores esfuerzos porque algunos también seguramente investigan u otros asumen encargos administrativos y hay una serie de recortes que son muy razonables, también ha ocurrido en mi universidad, asociados a, este, a que caramba, la crisis efectiva y el negocio o la operación de tu organización se puede venir abajo, ¿sí? pero habría que plantearse la pregunta ¿qué ocurre cuando realmente esos recortes en el costo de la operación son básicamente puestos en los hombros del productor? En este caso, el productor es el docente o la docente. Entonces, ahí hay una función muy clara de acumulación. Por el lado de la demanda de los estudiantes, no es tan claro porque en principio había una retracción de la matrícula, ¿no? Pero ahí hay una oportunidad que puede ser asumida en términos capitalistas o no capitalistas, pero que está claro que se abre un mercado para, por ejemplo, convocar alumnos de otras regiones, de otros países, ¿no? A lo largo del mundo que puedan ser parte de una comunidad como la UCH o como la PUC, ¿no? Por supuesto, eso también lo va a aprovechar la lógica de la empresa para procurar lucrar más con ello. Pero claro, nuestras universidades que son más asociativas también tienen esa dificultad porque no pueden no reaccionar si no salen del mercado. Por eso les decía antes que esta lógica de la ley universitaria fujimorista termina impregnando a todo de lógica mercantil, a todo. O sea, nadie se puede librar de eso, no hay un santo acá porque justamente sistémicamente estamos articulados. Entonces le juega muy bien, le juega muy bien. O sea, obviamente unos serán más hábiles que otros pero la virtualización juega muy bien. Pero también juega muy bien para causas emancipatorias. También juega muy bien para repensar las cosas de otra manera. Para, por ejemplo, vincularnos con gente de todo el mundo, aprender juntos para abaratar costos y poder tener situaciones como esta, ¿no? donde, por ejemplo, podemos ser un invitado de cualquier lugar y no tenemos que hacer tanto costo para poder compartir su presencia, ¿no? Y podemos juntarnos de muchas maneras. O sea, vamos a darle la otra mirada también al asunto. Eso diría Fernando. Sí, perfecto. Hay otra pregunta por acá, ¿no? En esta, recuerdo bien tu artículo, esto del conflicto entre lo público y lo privado, ¿no? Este conflicto indisoluble, ¿no? Permanente dentro del sistema capitalista. Hay una pregunta, ¿no? De contexto. Sabemos que, y creo que acabas de señalar, hay todo un grupo de congresistas e intereses detrás de ellos de tumbarse la ley universitaria, ¿no? Y ahí viene tu apreciación también. La ley universitaria dentro de este panorama de acumulación lo hace por, en ese sentido, va en contra de ese sentido, ¿no? ¿Y qué papel juegan estos grupos de poder también, como tú dijiste, de universidades con fines de lucro, ¿no? No dentro de este contexto peruano, ¿no? O sea, la nueva ley universitaria en realidad hereda muchos de los parámetros de la ley, digamos, de esa permisividad que se dio al fujimorismo para abrir la cancha para universidades con fines de lucro, ¿no? Entonces, ahí, ahí esto no cambia, pero al menos tenemos, digamos, una instancia de control de calidad, vamos a decir así, que es la SUNEDU, ¿no? Y claro, lo que encontramos acá, yo pienso, desde una perspectiva un poco de país y época y historia, ¿no? Es que es como una contención a una alternativa de capitalismo salvaje representado por estos grupos de poder, ¿no? Yo mencionaba en la presentación que tenemos ahí varios grupos, ¿no? Regionales, pero también tenemos grupos más potentes y limeños también, ojo, ¿no? Ahí podríamos hacer toda la lista, sería así como Durán hacer estudios sobre los grupos de poder económico, sería interesante tener una investigación sobre los grupos de poder económico en las universidades, en el mercado universitario, Ahí saldrían cosas muy iluminadoras y la trama que tiene de interés estas universidades con los congresistas o con los partidos políticos o partidos políticos es mucho decir y a estas alturas con esos cascarones, digamos, en general, ¿no? Entonces, tenemos eso, tenemos una situación legal que yo creo que mejora con la implementación de SUNEDU, que a mi juicio no va el tema de fondo porque yo tengo el punto de vista de que dimensiones como la salud y más la salud que la educación, pero también la educación, no deberían ser objeto de lucro. Yo creo que eso es una obscenidad, creo que deben ser objeto de un interés común que se gestione de manera también común, ¿no? Y que se financie con los impuestos de toda la actividad económica. Esa es una posición personal en todo caso y una vez, porque una vez que tú pones al servicio del capital la salud, pasa lo que pasa porque la gente se muere en la puerta ahogándose porque no tiene con qué pagar la entrada de emergencia. Yo sé que también se mueren en la puerta de los hospitales por ineficacias e ineficiencias, pero en el caso de los primeros es por un tema sistémico, es porque no hay otra forma más que pagando para poder entrar, a pesar de la supuesta famosa nueva ley de emergencias. Entonces, a mí eso me parece un nivel de irracionalidad inadmisible a estas alturas. Pero también en la educación ocurre mucho eso. Ya, esa es como la visión maximalista, más radical, ¿no? Pero en lo concreto y inmediato al menos tenemos una regulación de estas formas de capitalismo salvaje que ahora están a la defensiva y que están contraatacando, o sea, están contraatacando, tienen fuerza, vamos a ver, vamos a ver cómo ha sobrevivido el actual ministro de Educación, que es el que se monte inicialmente a su negocio, es un colega mío también, este, y bueno, habrá que ver pues cómo evoluciona el asunto, qué pasa con el próximo gobierno y qué sé yo, pero son intereses poderosos, son intereses poderosos, por ahora contenidos, pero vamos a ver qué tanto puede seguir siendo contenidos, ¿no? y el problema perverso, vean, es que hay una relación, digamos, también de contraparte, de colusión con el estafado, o sea, el alumno que ha sido estafado, con toda razón reclama, ¿no? ¿y cómo el Estado permitió eso? Porque el Estado le dio una licencia, ¿no? ¿y ahora en qué quedo yo? Y todos estos años de inversión familiar y personal, o sea, eso no es cualquier cosa, eso es algo que hay que respetar también y hay que saber mirar, entonces es dura la decisión política, ¿no? Es dura, ¿no? Cerrar una universidad de 30.000 personas, de 50.000 personas, la más grande creo ha sido 70.000, ¿no me parece? No es poca cosa, no es poca cosa, es una decisión cara a nivel político y a nivel ético, tiene repercusiones, pero estás en eso o en viabilizar, digamos, la impunidad, ¿no? de las estafas. Complicada escena y yo creo que más bien sería muy importante que las comunidades universitarias, digamos que que tienen integridad en un sentido de calidad de otro tipo, ¿no es cierto? Apuesten y apunten más bien a favorecer esa reforma, ¿no? Pero bueno, eso es obviamente discutir lo que tiene muchas analistas, gracias a eso, Fernando. Sí, una última pregunta también por el tiempo. Ya. Bueno, dándole forma a una pregunta, ¿no? No sé si has visto esa serie de Netflix, Snowpiercer, donde hay un tren, sí, hay un tren que está en contacto de movimiento y que no se puede detener. Bueno, la Tierra ha llegado a una especie de cataclismo y se ha congelado, pero he visto en la viena. No sé si la has visto. Y hay clases sociales. Claro. Ya. Porque la pregunta ven esa lógica, te digo, ¿no? O sea, si está funcionando, el sistema requiere esta acumulación, ¿cómo cambiamos las universidades? Si lo cambiamos, no funcionaría, sería sistémica, no iría en contra de cómo cambiar eso. Ok. Porque cambiar eso también va en la misma, va en contra de la lógica del sistema y de acumulación, ¿no? O es inventario. Lógico, lógico. Por supuesto. A ver, primero que nada, retomaría la idea de la exposición de que una vez que entra la lógica empresarial al mercado universitario, ¿no es cierto? Porque había un mercado de talentos, de ingresos y tal, eso había oferta y demanda, había obviamente, pero no tenía esta forma mercantil, digamos, generalizada de la que he hablado. Y en ese contexto, una vez que entra esta lógica, impacta e impregna todo el sistema. Entonces ahí tenemos que irnos un poco a una lógica de estructuras y sistemas, ¿no es cierto? Que es un poco lo que está en juego. Y cuando uno entra en esas lógicas, uno encuentra, obviamente, esa edad de bruces con la complejidad, ¿no? Entonces cualquier cambio, digamos, chiquitito, ¿no? Por más voluntarista y bienintencionado que sea, va a lograr un efecto, pero el efecto va a ser como, va a entrar como en, es como si fuera amortiguado por toda la totalidad de determinaciones de un sistema determinado y entonces no es que no pase nada, o sea, si esta universidad decide hacer competencias con sentido de desarrollo humano y de autorrealización, no es que eso sea trivial, o sea, eso es importante y puede colocarse en el mercado y puede ofrecer eso. Por ejemplo, en la competencia de la universidad con otras universidades, nosotros hemos hecho estudios y marca mucho el hecho de que tenemos dos años de estudios generales. ¿Por qué marca eso mucho? Porque algunas organizaciones en el mercado están buscando gente con sentido humanista. que no necesariamente lo da una universidad que solo te forma como un técnico contable, por ejemplo. Entonces, ahí tú puedes hacer un cambio o puedes mover algo, ok, pero eso tiene su límite, obviamente, y a la vez esa misma universidad tiene que ver cómo hace para ser, ¿no es cierto?, tener una marca competitiva contra las otras. Entonces, estás en el sistema, no sabes eso. No creo tampoco que se trate de salirse, porque ¿a dónde te vas a ir? Creo que más bien el asunto pasa por tener en el horizonte la necesidad de cambios sistémicos o estructurales en la lógica de reproducción de la sociedad en su conjunto, obviamente, implica criticar la lógica de acumulación capitalista, al final, digamos, como el big picture, pero implica de antemano y de inmediato sí criticar la manera como entendemos el mercado universitario. Y yo creo que ahí sí se necesitan algunas posiciones éticas, políticas y de gestión claras, ¿no?, de evitar que la forma de mercancía reduzcan esos educandos a cosas. O sea, eso sí yo creo que es una demanda fundamental que cualquier universidad con un mínimo de sentido, digamos, humanista, ¿no?, o sentido de comunidad debería así reivindicar. Eso me parece, me parece central. Obviamente, eso no va a liquidar el sistema. Eso no funciona así. Funciona como un cambio progresivo. En este tiempo al menos funciona de esa manera, como un cambio y una transformación que pasa por apuestas éticas y también apuestas políticas, obviamente, ¿no? En algunos casos el capital puede tener lógicas muy progresistas y se le puede regular, por ejemplo, a través de instituciones como SUNEU. En otros casos hay que ir más lejos y otros contextos podrían permitirnos ir más lejos. Pero yo creo que en principio al menos la disputa por una educación pública, universal y de calidad es una disputa fundamental. Pero yo pienso que eso no pasa solamente por ofrecer universidades, tales públicos, no, pueden ser asociativas también. Pero cuando entra la lógica de universidad-empresa afecta a todo el ecosistema. No es inocuo a su presencia. Así como un cambio de universidad-empresa en una humanista, por ejemplo, podría pasar, afectaría el ecosistema. También pasa al revés. Una universidad-empresa entra y afecta a todo el ecosistema organizacional. Y ninguna puede desafarse de eso. Y entonces el profesor como sea ve cómo puede vender su fuerza de trabajo una horita en esa universidad que le paga un poquito más. ¿No? Y se reproduce a escala general toda la mercantilización. Entonces, esa es un poquito la escena que tenemos. Yo tengo más la idea de cambios sustantivos que van redefiniendo los sistemas organizacionales. Siempre hay puntos de quiebre, ¿no? Imagínese un proyecto de ley que de acá a cinco años plantee que no puede haber lucro en la educación. ¡Wow! Eso sería una ruptura muy potente. Pero igual es una ruptura al interior de un sistema, ¿no? Entonces pensemos articuladamente evolución sistémica con puntos de ruptura, ¿no? Bien, doctor Levy, más bien agradecerle, interesante las ideas vertidas, nos invita a reflexionar y a seguir buscando respuestas y alternativas también, ¿no? Para las universidades en nuestra lógica de acumulación y que las existen, ¿no? O sea, yo creo que como bien lo dijiste, hay universidades alternativas sin fin de lucro que buscan romper con ese esquema desde, como quien dice, pequeñas transformaciones, ¿no? Que van dando alternativas a una lógica imperante, ¿no? Y que permiten también que el ser humano se forme de manera crítica, reflexiva, buscando otro tipo de soluciones alternativas a la lógica del sistema. Yo creo que esos aspectos son importantes, ¿no? Y los hay, ¿no? No es que no las haya. Es importante eso, pero también hay que ser claros frente al otro lado, ¿no? La otra mirada ya más pragmática, más de mercancía, también ser claros en él. Nuevamente agradecer. no sé si, sí, sí. Chiquitito nomás, lo que pasa es que yo tengo pues la anécdota de llegar al campus, ¿no? Este, de ustedes, ahí en el cruce, pues, ¿no? De universitaria y este, y ver los edificios de la competencia, digamos, ¿no? Que tienen ustedes al frente, que son de este otro tipo de universidad. Y a mí realmente me parece, y siempre lo comparto con mis colegas, ¿no? Digamos, asombroso y muy valioso esa competencia que ustedes dan, digamos, ¿no? Que no es nada fácil, definitivamente, ¿no? No es nada fácil y ahora en la pandemia me imagino las dificultades que deben estar teniendo, pero no me canso de felicitarlos por ese esfuerzo siempre, ¿no? No, gracias, David. Sí, es el trabajo de aquí, están varios de los ejecutores, los que participan, ¿no? Acá están los docentes, ¿no? La universidad siempre la entendemos como un trabajo colectivo, un trabajo de todos, ¿no? De todos aportan y hay un esfuerzo también mancomunado y solidario entre todos y con una mirada clara, ¿no? Qué tipo de profesional queremos formar también, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Y qué oportunidad le damos con eso al país, a la sociedad, al mundo también, ¿no? Con ello, ¿no? Claro. Y más bien nuevamente agradecerte, Levi, ¿no? Ya habrá otra oportunidad y más bien agradecer a todos los profesores, estudiantes. Gracias a todos y ya estaremos en contacto con una siguiente actividad que va a ser el análisis del documental La revolución en la tierra, ¿no? Vamos a analizarla ya en una próxima reunión entre todos. Bien, gracias nuevamente, Levi. Hasta la próxima, más bien. Ahí estamos en contacto. Estamos en contacto. Perfecto. Gracias.